Movistar se convierte en líder en telefonía celular en Nicaragua En cuatro años Movistar ha cuadruplicado su cobertura llegando a territorios alejados donde los nicaragüenses ahora disfrutan de mejor cobertura Por esta razón lanzaron una campaña de agradecimiento a sus más de 4 millones de clientes que hacen de la compañía líder en telefonía celular del país Estas son palabras de Juan Manuel Arguello, director del país de Telefónica y su marca Movistar en Nicaragua Hoy estábamos dando una noticia muy buena para Movistar como para los clientes que han seleccionado a esta compañía de telefonía celular como su compañía de preferencia Porque hoy somos líderes en el mercado de telefonía celular en Nicaragua con más del 50% del mercado Decíamos que como hemos logrado esto y esto lo hemos logrado con enfoque en el cliente Con enfoque en ofrecerle al cliente soluciones a sus necesidades Desde el tipo de vista de promociones El cliente ha visto promociones transparentes, honestas, innovadoras donde hemos tratado de darle valor por lo que el cliente está pidiendo Y también con una expansión de cobertura donde hemos invertido en los últimos cuatro años más de 350 millones de dólares Esto decía que hace cuatro años lanzamos esta campaña con Luis Enrique y casualmente hoy que también lo homenajeamos a él en el ZON NICA Estamos, ese fruto de esa inversión que inició con más de 100 millones de dólares ese año Ha dado resultado porque pueblo, municipio, departamento que hemos ido o que hemos llegado nuevo, nos ha preferido, ha estado esperándonos y eso nos ha sentido comprometidos a seguir invirtiendo todavía más en otros lugares También en el servicio al cliente hemos tenido, lo hemos logrado con un servicio al cliente que desde el inicio nos hemos enfocado en que sea el mejor para que el cliente obtenga las mejores soluciones, el menor tiempo posible de espera los menos retrasos y con un equipo de trabajo bien comprometido con un equipo de trabajo que trata de satisfacer siempre al cliente no importando qué con un equipo de trabajo que es a casi el 100% nicaragüense donde nos hemos sentido orgullosos de eso, de haber logrado en estos cuatro años este liderazgo con este equipo que somos en su gran mayoría, como digo, nicaragüense que sabemos lo que el nicaragüense quiere y con darle servicio de calidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!